¡Ah! ¡Fue hermoso! Es hermoso. Desde que te vi ahí en la librería que... ...sentí algo como especial. Yo no sé dónde saqué fuerzas para hablarte. No sé. ¿Te podría haber dicho que no? Entonces no sé qué habría hecho porque no teníamos plan B. No sé. Entonces no me habría pasado el libro nomás. No, te lo habría pasado igual. Pero... Yo sé que dijimos que no vamos a tratar de buscar una explicación a lo nuestro, pero... No sé. ¿Qué es esto? ¿Tan loco esto? ¿Tan loco? No puede ser que yo esté todo el día pensando en ti. Ni que tuviera 17 años. Yo no sé qué va a pasar después, pero... ...no quiero que esto se termine. No te puedo decir que me estoy enamorando de ti. ¿No? Simplemente creo que me enamoré desde que te vi. ¡Gracias!